Hola, mi nombre es el 20 de logo Centurifox y yo soy el logotipo actual de la película de Simpsons en fila de tambores. En vivo gratis o morir dulu, mis proyectores se apagan. En la película de Simpsons, Ralph Wiggum entra en mi cero y canta junto a mi fanfare. Hola, mi nombre es el 20 de logo Centurifox y yo soy el logotipo actual de la película de Simpsons en la línea de tambores. En vivo libre humor y fort, mis proyectores se apagan. En la película de Simpsons, Ralph Wiggum entra en mi cero y canta junto a mi fanfare. Hola, mi nombre es 20TH Centurifox logo y soy el actual logo de la película de Simpsons en la línea de tambores. En vivo libre o morir, mis olofotes se apagan. En la película de Simpsons, Ralph Wiggum entra en mi cero y canta junto a mi fanfare. Hola, mi nombre es 20TH Centurifox y yo soy el logotipo actual de Simpsons en la línea de tambores. En la película de Simpsons, Ralph Wiggum entra en mi cero y canta junto a mi fanfare. Hola, mi nombre es 20TH Centurifox logo y soy el hango de Simpsons logo de Simpsons en la línea de tambores. En la línea de tambores de Simpsons, mis olor a mi cero y canta junto a mi cero y canta junto a mi fanfare. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!